Estoy seguro de que al igual que yo, la mayoría de los ocurrentes que siguen este canal amaron, aman y siempre amaran la serie de Drake y Josh, la cual es probablemente el programa más querido de todo Nickelodeon. Es por eso que al enterarme de la noticia que explicaré a continuación, decidí hacer este video para que todos ustedes estén enterados de las buenas y prometedoras noticias. Sin más que decir, quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Muchas cosas han pasado desde que Drake y Josh fue cancelada en 2007, siendo uno de los sucesos más destacados aquella vez que Drake no fue invitado a la boda de Josh, ocasionando un alboroto monumental en redes sociales y comenzando debates acerca de quién estaba bien y quién estaba mal, y si era acaso que la famosa dupla de Nickelodeon ya no se llevaba bien. Tiempo después descubrimos que todo fue un malentendido y que todo se encontraba bien entre ellos. Mucho se ha especulado en los últimos años acerca de si volveríamos ver a estos hermanos juntos en la TV, y parece que nuestros deseos se volverán realidad este año, ya que apenas este 14 de marzo varias noticias salieron a la luz, ya que un sitio web publicó una foto donde se ve tanto a Drake como a Josh afuera de las oficinas de Nickelodeon saliendo presuntamente de una importante junta. Uno de los primeros motivos para sospechar esto, aparte de la foto, fue una reciente declaración dada por Drake Bell, donde dijo lo siguiente respecto a Drake y Josh. Lo amé y fue una gran época, estaba en mi época de adolescencia y había momentos en que lidiaba con todo lo que conlleva a esa edad. Y sí, fue difícil, hubo altibajos, pero vamos, regresaría en un segundo. Según varias páginas web, incluyendo la de Tomatazos, Josh Peck y Drake Bell han confirmado que se está trabajando en una nueva serie que involucra a los dos hermanos, con la siguiente declaración. Estamos trabajando en algo. Estoy emocionado, creo que tenemos una gran idea. El programa va a ser mucho más creativo y mucho más atractivo que, ya sabes, los años universitarios o algo así. Sabíamos que si alguna vez íbamos a volver, tenía que ser algo bueno. Estoy emocionado de ver cómo piensan los fanáticos. Y por si no fuera ya suficiente el hype, tanto Drake como Josh compartieron una publicación en Twitter que hablaba acerca del nuevo programa que planean, ocasionando que miles de fans enloquecieran en los comentarios por la emoción. Por el momento no hay más información, pero si las cuentas oficiales de los actores han dado pistas sobre esto, tiene que ser cierto. Espero que sea cierto. Por mi parte ha sido todo. No olvides dejar tu like, comentar y compartir el video con todo el mundo. Yo soy tu amigo Frank Osame y nos vemos en la próxima. Le mando un gran saludo a Pues para serte sincero, no he visto ninguna. Pero hay otras series que sí me gustan mucho. Tales como The Good Place, de la cual ya hice un video, Titans y por supuesto de Hombre de Academy. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta o que te mandara saludos, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram. ¡Gracias!